Ayer sábado nos confirmaron que mañana estarían llegando 4.800 nuevas dosis de Sputnik V a la provincia. Así que bueno, mañana una vez que lleguen se distribuyen directamente a las áreas programáticas y con eso prácticamente tendríamos terminado ya el personal de salud porque llegaríamos alrededor de las 10.000 dosis, sumando todas las que hemos recibido. ¿Alcanzan estas vacunas que van a llegar para ya empezar a vacunar al sector de seguridad también? No, no, aún no, pero bueno, hay como noticia también que en esta semana estarían llegando a la Argentina ya la primera tanda de las de AstraZeneca a través del laboratorio Serum de India. Estaría llegando el primer envío, así que empezaría un momento con mayor llegada de vacunas y poder acelerar la campaña.